Bueno, como parte de las obligaciones que tenemos los que estamos en el Servicio de Seguridad Pública, debemos realizar este examen de confianza. Este examen de confianza lo realizamos en la Ciudad de México, en la Secretaría de la Defensa Nacional, todos aquellos que somos militares retirados. Aproximadamente vamos a ir 23 elementos en diferentes escalones. Este examen consiste en preguntas que te realiza un psicólogo para conocer si verdaderamente lo que dices es la verdad y si se puede tener confianza en tu proceder dentro de tu trabajo. Esto lo realizan en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la sección primera, recursos humanos. Bueno, representa que se tiene una seguridad que la persona que está ocupando los diferentes puestos dentro de la seguridad pública son personas honestas, confiables, en las cuales sobre todo la parte de la corrupción, podríamos decir, está erradicada. Gracias. Gracias. Gracias.